... Saludos, bienvenidos, Martes de Entroido... ...y estos son los titulares de la jornada. A moda da pita en Aseiroás... ...protagoniza el Martes de Entroido en la ciudad... ...pero las citas se sucedían a lo largo de toda la provincia... ...en Barbadás, por ejemplo, tenía lugar su desfile. El Museo Galego de Entroido de Shinzo de Línea... ...nos permite acercarnos a las máscaras... ...y personajes de la mayoría de entroidos de Galicia. El viaducto del Miño no tendrá doble vía... ...como se había previsto en el proyecto de adaptación... ...del corredor de ancho mixto... ...desde Tabuadela hasta la estación de Ourense. Antonio y Gumersinda, los viudos de Aseiroás... ...volvían a darse el sí quiero... ...en una representación en la que no faltaron... ...los personajes tradicionales... ...tampoco las alusiones al presente. Llegó el día da boda da pita. Vivía en el barrio un viúvo llamado don Antonio Quimarei... ...que decidiu refacer a súa vida casando con la otra viúva... ...don Agumersinda de Menavides... ...a que en todos chamaban a apita. Como establecía tradición... ...cala vez que un viúvo se casaba... ...era obligado a ter no povo unha festa... ...e pasarlle a conta dos gastos o recén casados. Neste caso, os noivos negaronse a pagar o viño... ...e calquera otro gasto que pudera ocasionar unha trúgla xeral. Foi por isto que toda a veciña do lugar... ...decidiu facer a festa pola súa conta. La boda da pita tiene por escenario... ...el barrio de Aseiroás... ...data de mediados del siglo XX. La historia real en la que se basa esta celebración... ...tiene dos protagonistas... ...dos viúdos, Antonio y Guimersinda... ...a la que en el barrio llamaban a pita. Ambos decidieron contraer matrimonio... ...pero sin invitar a la celebración... ...al resto de vecinos del pueblo... ...como mandaba la tradición. Por ese motivo, los vecinos decidieron celebrarlo por su cuenta. La boda coincidió con el entroido... ...y a partir de ahí, comenzó a celebrarse de manera singular. Como sucedía con otras muchas tradiciones del entroido urensano... ...a partir de los años 70, la fiesta cayó en el olvido... ...hasta que la Asociación de Amigos de Apita... ...decidió recuperarla. Hoy, esta representación teatral... ...se ha convertido en el acto principal... ...del martes de entroido en la ciudad. Forense te llega hasta aquí. Hasta hace unos días no pensé que había más forense... ...que las galerías centrales... ...pero ya ves, ves aquel edificio allí. Le voy a mandar 70 alturas... ...y mandar unos rescatillos... ...que lo van a ver desde Monforte de León. En Sinzo visitamos el Museo Galego do Entroido. Suso, ¿dónde estamos? Pues este é o Museo Galego do Entroido. Aquí estarían representadas todas as máscaras de Entroido de todo Galicia... ...si non todas, pues unha gran malloría. Os tambores, ese é moi antigo, dunha banda. Porque Entroido tamén ten a súa banda, senhora. A súa parte de música é moi importante, claro, é fundamental. En Entroido, senón hai música, senón hai... ...pues, é necesaria, non? Este pasillo serían, pois, máis ben... ...o que se chaman máscaras que van danzando... ...como son as madáns e os galás de Cobres, de Vilagúa, de Pontevedra... ...que nos cederon estes traxes. Te despezas de toda Galicia. Sí, e incluso algúnas de Portugal. Si non están todas, a malloría das máscaras que hai en Galicia... ...estaren aí que representadas en este museo, non? Este é unha réplica do loro rabachol... ...da procesión que fan en Pontevedra. Entón, tamén, non lo fixeron eles. E fixeron unha réplica un poquinho máis pequena que a que les levan... ...pero, vamos, casi, casi... ...parecese moito o original. É o personaxe máis importante do Entroido de Pontevedra. Estos serían os merdeiros de Vigo... Se hai un museo galego de Entroido, era de xustiza que estivera en Xinzo. É o Entroido que ten maior categoría recoñecida, non? Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo somos de interés turístico internacional. Que significou para o Entroido de Xinzo ese recoñecimento? Que é o máis reciente de todos? Pois, bueno, nos enxete de orgullo, non? É dicir, pues mira, ten en conta que o interés turístico internacional este é o cuarto de toda España. Cómo se mantén vivo o Entroido en sí e que non lle afecte toda esa popularidade? É difícil. En un momento en que ven tanta, tanta, tanta xente, pues claro, os nativos, os que realmente vivimos o Entroido, vivimos o Carnaval, pois temos moitos atrancos por eso, porque non podes andar por as rúas ben, non conheces a malloría da xente, non podes entrar nos bares, que son a parte fundamental e que for a parte do Entroido, pero bueno, con esto temos que convivir, non nos queda máis remedio, non nos gustaría descubrir un pouquinho menos de xente, pero eso non podemos evitarlo. Hay un importante traballo detrás tentando manter o que é o respeto pola tradición do Entroido, que non se vaya desvirtuando, entendo. Claro, é que iso é fundamental. Os tempos son os que son, estamos no ano que estamos, e claro, nos entendemos que a tradición vai se mudando, vai collendo elementos novos e outros que non tiña, e iso é así, porque é natural que así sea, pero o que non queremos perder é a raíz, o que deu sentido a este Entroido que temos hoxe. Mira, pantallas hai moitos centos, ou por decir miles, atrevería-me a decir miles, miles de xente que ten o traxe de pantalla. Ese é unha cousa, e outra cousa é ser pantalla, pantallas hai relativamente poucas. Que é ser pantalla? É algo máis, non é só o puñero traxe. Pantalla hai que sentila, e hai que facer o que ten que facer unha pantalla. Unha máscara que herdamos dos anterros, dos antepasados, e que hai que ter moito respeto. É decir, nos decimos sempre que cando te estás vestindo de pantalla, si cando empezas a por os calzós e as polainas non che tremen as pernas, pois deixas a máscara que non foi feita para ti. Por que é interesante vir e visitar este museo? Porque aquí, se quixeras ver todas estas máscaras, terías que ir por os museos, perdón, por os centroidos, e cumprir enxe varios anos para verlas todas. E aquí están todas xuntas. Aquí ves visitar este museo, e aquí telas, se digo, se non todas, casi todas. Si hai elementos moi comuns, hai sempre un fondo clariño, blanco, claro, e despois teñen algo que fan ruido, todas levan algo que fan ruido, van a malloría delas cobertas, e levan tamén algo para golpear, sea un látigo, sea unha zamarra, sea unha vexiga, sea un caxato, algo. Que é o entroido en sí? O entroido é para nós, e como para outros, non só digo os de xientos, sino hai outros sitios onde o viven, como yo vivimos nos, por suposto. É unha maneira de entender a vida, e de vivir a vida, vamos. Nos estamos todo ano pensando en entroido. E o entroido vívese, e vívese dunha maneira especial. Moito é un sentimento, como se día ahora en todos os sitios, e que, como todos os sentimentos, son difíceis de explicar, non? Hai que vivílos. Adiv renuncia a la doble vía en el viaducto sobre el Miño. O administrador das infraestructuras modificou o proxecto inicial e mantendrá a vía única con tres carriles que se desdoblarán metros antes de entrar na estación de Aponte. O viaducto del Miño non tendrá doble vía como se había previsto en o proxecto de adaptación do corredor de Ancho Mixto, desde Tabo Adela até a estación de Ourense. Adiv ha renunciado a esa opción, aunque non ha dado máis explicaciones sobre a causa da esa modificación, que pode ser debida a razones de seguridade, como, por exemplo, que a seus 63 anos de servicio ininterrumpidos, que a seus 63 anos de servicio ininterrumpidos, non reúna condiciones para soportar dos vías. En noviembre, durante os 24 días que permaneció cortada ao tráfico, a línea de Zamora, para realizar o desmontaje da vía anterior e a colocación da nova, non se realizou o desdoblamiento da mesma, en o punto que estaba previsto en o proxecto. O desvío, que convertirá a vía de Ancho Mixto en dos de distintos anchos, aunque está todavía sin colocar, já tiene o espacio previsto inmediatamente después de traspasar o río, unos metros antes de entrar en os andenes de la estación. Ferrovial Agromán, empresa que se encarga del montaje de la vía desde Pedralba hasta Campo Becerros, já ha logrado traspasar la boca oeste del túnel de Ocañizo, justo antes de la estación Porta de Galicia, en Agudiña. Os trabajos de colocación de carril comenzaron na segunda quincena do mes de diciembre á saída do cambiador de anchos de Lobeznos, en Pedralba de la Pradería, mediante a utilización de trenes carrileros que salían de la base de montaje de la Iniesta, cerca de Zamora. En dos meses han tendido algo máis de 38 kilómetros, correspondientes á la vía derecha, que é a única por la que circularán os trenes entre Pedralba e Vilabella, al menos al principio. Entre diciembre e enero os equipos de trabajo cruzaron o túnel de Pedralba, o túnel de Requejo, o viaducto de los Pedregales, e alcanzaron o túnel del Padornelo, de 6.407 metros de longitud. En total, fueron algo máis de 17 kilómetros de la plataforma derecha. En el último mes, el avance fue mayor, pues cruzaron los viaductos de Leira y Pedro, después del Padornelo, el túnel de Edroso, el de Lubián, el más largo hasta el momento, que es el de la Acanda, y llegaron a Vilabella, donde se encuentra el puesto de banalización. También tendría que estar aquí la principal base de montaje, pero el retraso en las obras la ha hecho totalmente prescindible. Solamente se emplea como punto de acopio de balasto. La vía derecha continúa hasta la entrada del túnel derecho de Ocañizo y alcanza ya la boca de salida oeste a las puertas de la estación de Agudiña. En Vilabella arranca también la vía izquierda, que de momento solo tiene unos cientos de metros tendidos. De hecho, el objetivo es finalizar la vía derecha primero antes de empezar con la izquierda. Marina Ortega y Juan Carlos Francisco elegidos para liderar al PSOE el 5 de abril. Noela Blanco la más votada en la ciudad en una votación no vinculante. La dirección del PSDG tiene en mente validar esta semana a la diputada en el Congreso Marina Ortega y al senador Juan Carlos Francisco como cabeza de cartel de la candidatura con la que concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril. Ortega y Francisco que fueron los números uno a Congreso y Senado en las elecciones de abril y noviembre son los elegidos para dar continuidad al proyecto con el que el líder del PSDG Gonzalo Caballero quiere llegar a la presidencia de la Junta tras dejar claro en los últimos días que se renovarían todos los cabezas de lista respecto a las elecciones autonómicas de 2016 cuando fue Noela Blanco la designada como número uno. La deputada en el Pazo de Orreo durante la legislatura que acaba de concluir ha anunciado públicamente su intención de formar parte de la candidatura del 5A tratando de buscar apoyos entre los militantes en las asambleas que tienen lugar entre el pasado domingo y hoy martes. La más importante se celebraba ayer en la ciudad y tras el recuento el resultado situó a Noela Blanco como la más votada con 56 apoyos uno más que José Antonio Novoa miembro de Juventudes Socialistas. Como ya sucediera hace un año con la elaboración de las listas de las generales no se inscribió a Marina Ortega que finalmente fue la elegida para el Congreso. La protectora de gatos y perros de Ourense ProGape reclama un proyecto de perrera digna y asegura que es urgente cambiar la actual localización. La protectora de gatos y perros de Ourense reclama un proyecto de perrera digna y asegura que es urgente cambiar la actual localización por una adaptada a las necesidades reales de la asociación. Las instalaciones actuales se encuentran en las inmediaciones de un vertedero una carretera peligrosa y de un campo de tiro. Lo cierto es que estas instalaciones se han ido quedando pequeñas y obsoletas con el tiempo. En 2018 el Consello prometía un plan de remodelación que tampoco convencía la directiva pero que aceptaron porque era lo único que se les ofrecía. Ahora desde ProGape ven de nuevo con preocupación el hecho de que esas obras prometidas no se han adjudicado en el plazo correspondiente lo que obliga de nuevo a esperar. Siguen sintiéndose abandonados a pesar de la infinidad de promesas que los diferentes gobiernos municipales les han hecho a lo largo de los años. Con el actual gobierno tampoco han cambiado las cosas. Cualquiera puede acercarse hasta aquí en una simple visita comprobar el estado de un lugar en el que viven hacinados cientos de perros y gatos abandonados. Una situación que provoca que cada mañana los trabajadores a su llegada a la protectora se encuentren con algún animal malherido o muerto tras las habituales peleas en el patio. El precio de la vivienda en alquiler en Galicia sube un 2,7% en enero Ourense es la ciudad con un mayor descenso mensual. En Galicia el precio de la vivienda en alquiler sube un 2,7% en su variación mensual y un 9,7% en su variación interanual situado su precio en el 6,93 euros metros cuadrado en el mes de enero según los datos del índice inmobiliario de un reconocido portal. Este valor está un 34% por debajo de la media nacional que en enero es de 10,57 euros metro cuadrado. El precio de alquiler sube en las cuatro provincias gallegas. El incremento mensual más acusado lo registra Lugo seguida de Ourense Pontevedra y Acoruña. En cuanto a los precios la provincia más cara es Acoruña después Pontevedra Ourense y Lugo. Ourense Capital es la ciudad con mayor descenso mensual un 3%. Medio Rural celebrará la próxima semana en Shinzo de Limia una jornada técnica sobre la patata en la que participarán también productores de la Bretaña francesa. La Consellería de Medio Rural promoverá una jornada técnica sobre la patata en la primera semana de marzo. En concreto técnicos de la Consellería se desplazarán a Shinzo de Limia el próximo día 5 para tratar en colaboración con la IHP Pataca de Galicia la importancia de este producto en la economía local del municipio apuntando a aspectos clave como los distintos canales de comercialización disponibles o cuestiones de interés en la mejora del futuro del sector. También se abordarán durante la jornada los trabajos previos a la plantación de la patata haciendo referencia a la preparación del suelo su fertilización y la siembra en sí así como a los tratamientos contra las plagas y las enfermedades a los métodos de recolección y almacenamiento o al tratamiento de residuos. Los asistentes a las jornadas también tendrán la oportunidad de conocer la experiencia de los productores de la Bretaña francesa que les acercarán sus procedimientos de cultivo las distintas fórmulas de organización que se emplean en Francia y las posibilidades que presentan tanto los canales de comercialización convencionales como los alternativos. Y hasta aquí nuestro informativo diario se abríamos con Entroido con Abodada Pita nos despedimos con el desfile de Barbadas. ¡Dios mío! 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 ¡Gracias! Hoy, intervalos nubosos aumentando a nuboso cubierto con lluvias extendiéndose de noroeste a sureste que han ido remitiendo a lo largo de la tarde. Durante el miércoles, Galicia se quedará en una zona intermedia entre las altas y las bajas presiones. Con esta situación esperamos intervalos nubosos con algunos chubascos aislados y ocasionales por la mañana, abriéndose claros y remitiendo las lluvias por la tarde. En la provincia, el miércoles nuboso cubierto, con probabilidad baja de precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día. Cota de nieve en torno a 900 metros, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Cota de nieve en torno a 900 metros, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en la primera mitad del día.